En pleno proceso electoral, la Fiscalía de Oaxaca detuvo el viernes a la alcaldesa con licencia de Asunción Nochistlán, en Oaxaca, Lisbeth Victoria Huerta y la acusan de desaparición forzada. La alcaldesa, por cierto, buscaba reelegirse por su partido, Morena, y la víctima de desaparición forzada es la activista méxico-británica Claudia Uruchur Tucruz, de 48 años de edad, quien había investigado, documentado y denunciado numerosos actos de corrupción por parte de la morenista. Bueno, el 8 de abril, Lisbeth Victoria Huerta tuvo el descaro de presentarse en el Palacio de Gobierno de Oaxaca a solicitarle al gobernador y al fiscal estatal que esclarecieran lo que había sucedido con Uruchurto. Y así mismo se haga la coordinación y la búsqueda de la ciudadana Claudia Uruchurto, por lo cual pedimos al gobernador y le hacemos un atento llamado, ¿no?, a que coordine y a que hagan la búsqueda exhaustiva, así como al fiscal general del estado también, para que por favor apoyen en que la búsqueda sea de manera inmediata y en que podamos localizar a esta persona, que para nosotros es muy importante, es una ciudadana de Nochitlán y lo hacemos también decirle a la familia que vamos a coadyuvar en todo lo que sea necesario para la búsqueda de dicha ciudadana. Bueno, y de acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Oaxaca, la alcaldesa se alió con otros funcionarios públicos y juntos es que realizaron esta desaparición forzada. Uruchurto había denunciado casos de corrupción de la alcaldesa, quien le compró coches a sus hermanos a cargo del erario público y quien gastaba más de 80 mil pesos al mes solo de gasolina. Consiguió puestos públicos para familiares también, hizo compras a una empresa fantasma por lo que estaba siendo auditada por el órgano de fiscalización superior del estado de Oaxaca. La activista fue vista por última vez el 26 de marzo en una protesta en la que justo denunciaba a la alcaldesa. Esa noche a Claudia la desaparecieron. Las hermanas de Uruchurto celebraron la detención de Lisbeth Victoria Huerta, pero enfatizaron que Morena no puede lavarse las manos y que no van a descansar hasta encontrar a su hermana. La indiciada Lisbeth Victoria Huerta, aunque pertenezca al Partido Gobernante de México, sea hoy detenida. Esperamos que haya congruencia, como en el caso de desafuero del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona en Puebla. Morena es un ente público y debe una explicación a la sociedad por este caso. Hoy en Ochixlán, Morena debe pedir perdón y no votos. Confiamos que el proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación sea congruente y se aplique justicia en nuestro caso. Puede haber más aprehensiones tanto de autoridades intelectuales como materiales por la desaparición forzada de mi hermana Claudia Uruchurto. Sin embargo, esto no nos la devuelven. Ahora lo que sigue es encontrarla. Saber dónde está, saber dónde la tiene. Sin embargo, la respuesta de Morena ha sido poco sensible. En un comunicado dijeron, no toleraremos el abuso de poder entre quienes participan en nuestro movimiento, pero tampoco permitiremos el hinchamiento político a priori ni el uso electoral de ningún crimen. De nuevo, insinúan que hay un complote en su contra. Esto en lugar de solidarizarse con las víctimas. Como la activista es ciudadana inglesa, bueno, pues el caso llegó también a Corinne Robertson, la embajadora del Reino Unido en México, quien el 13 de abril manifestó estar profundamente preocupada por la desaparición de esta joven Claudia Uruchurto. La embajadora esté en contacto con los familiares de la desaparecida, también con las autoridades mexicanas, con el fin de solicitar ayuda para encontrar a Claudia. Y ojalá que ahora que está detenida la que está siendo señalada como la responsable de haber desaparecido a Claudia, sea posible encontrarla con vida. Para su familia y para todos es indispensable que así sea y que la impunidad no sea la constante en este país donde los casos de autoridades desapareciendo activistas parece no tener fin. Esto es Melodijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos. Adela, yo soy Adela.